¡Venga, hala! ¡Saudra a Jesús! ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Y yo? ¡Venga, corre! ¡Ven, Julia! ¡Ven! ¡Corre, cogelada! Pero es mejor seguir girando y que el siguiente que... ¡Enterrita! ¡Enterrita! Que entra girando. ¡Enterrita! ¡Eso es, Dios! ¡Aro, aro! ¡Ven tú! ¡Aro, vamos tú y yo, ¿vale? ¡Venga, da vueltas, da vueltas! ¡Pero hay un momento tú! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Ya me ha salido! ¡Aro, aro! ¡Deje coger! ¡Poco con ella, venga! ¡Aro, aro! ¡Venga, venga! ¡Hola, aro! ¡Ahí, ven muy bien! ¡Venga, gira! Espérate que voy contigo ¿Le damos caña? ¿Le damos caña? Sí Ahora tendrás ya que parar ¿Le damos caña?